Música Esta semana charlábamos al aire con Guillermo Moreno que al igual que Cintia García fue agredido por fuerzas del pasado muy situadas en el presente Una de las cosas que charlábamos, además de la denuncia correspondiente y de un planteo crítico del gobierno macrista es que Guillermo Moreno dice el peronismo tiene que reorganizarse armar sus filas nuevamente incluyendo a todos Cuando escuché la palabra todos le pregunté por el Frente Renovador y dijo que debía discutirse con el Frente Renovador Pero como vi que había una beta abierta digo bueno, ¿Dualde? Y me dice sí, con Dualde también hay que sentarse a la mesa ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Gabriel? Cuenten lo que piensan, digan lo que piensan Si te parece que tengo que hablar de ellos es uno de los enigmas más terribles para mí Nunca termina de cerrarme el tipo de organización tan abierta sobre el peronismo Una vez en una escuela pobre en La Matanza un chico me preguntó Profe, ¿el peronismo es de los trabajadores? Sí, es de los trabajadores y de los explotadores de los torturados y de los torturadores de los reprimidos y de los represores Esa enorme amplitud que funciona únicamente cuando está en el gobierno y anda bien el gobierno no cuando hay crisis Eso se resquebraja Esa enorme amplitud Yo nunca me termino de cerrar y tampoco me pliego a la organización leninista de ultra elite porque no llegas nunca De hecho ya prácticamente nadie sostiene las posiciones más extremamente revolucionarias Prácticamente todo el mundo está de acuerdo con que hay que llegar al gobierno por medio de elecciones Entonces no ganás una elección solo con los buenos Pero metiendo en el bote a toda la escoria te hunde el barco ¿Tú? Los movimientos populares son así Lo que determina la orientación de los movimientos populares es la que matan Por eso el peronismo pudo estar con Menem y pudo estar con el senelquinerismo La composición era la misma Lo que cambiaba era la arquitectura del movimiento Por supuesto que todo eso tiene sus limitaciones origina complicaciones en muchos aspectos incluso para avanzar Pero así es la estructuración y pasa con todos los movimientos populares Venezuela no debe haber sido distinto Y en el caso de Ecuador Bueno, sin conocer en profundidad cómo se articula la base de sustentación de esos movimientos Ahora creo que esta propuesta con todos puede tener un significado concreto en la medida que una derrota electoral en el año 2017 implicaría en buena parte el fin de este proyecto político y en ese aspecto puedo suscribir juntémonos todos Ahora, eso sirve para ganar una elección no para gobernar Hay una identidad sociocultural común y a partir de ahí discusiones políticas internas Por ejemplo en el tema CGT por estas horas nosotros estamos bueno, fomentando fuerte este encuentro el crecimiento de la corriente sindical federal es enorme se fusionó con la bancaria con el MTA son no menos de 100 gremios en todo el país y además industriales y con representación de las regionales hacen un acto en ferro mientras está saliendo este programa al aire y van por la incidencia en la renovación de autoridades de la CGT Cuando vos hablás con los dirigentes de esta corriente que son inequívocamente antiliberales antimacristas no tienen dudas con respecto a cómo las puede tener Barrio Nuevo sobre el sostenimiento de la unidad de la central Barrio Nuevo no tiene dudas Por eso exactamente Cuando vos hablás de la unidad de la central dice no, no es una locura romper la unidad de la CGT hay que trabajar juntos y dar el debate adentro Pero no tanto por Barrio Nuevo él como dirigente sino por los gremios que están con Barrio Nuevo porque Barrio Nuevo no solamente no le dan bola a sus propios afiliados No le dan bola es cierto Cuando fueron los paros llamados por la CGT de Barrio Nuevo todos los empleados de Barrio iban a laburar Pero yo creo que uniendo los dos aspectos que estaban en tu intervención sin una fuerte presencia sindical que además es la única posición concreta que puede existir al macrismo porque el PJ es el principal garante de la gobernabilidad de Macri No nos olvidemos que sacó todas las leyes por goleada por goleada impresionante gracias al apoyo que le dio el PJ Sí, algunos sectores del kirchnerismo también Alguna fracción Creo que el Frente Renovador Bueno, el Frente Renovador pero el Frente Renovador ya sabíamos lo que era Estoy hablando de que el Frente para la Victoria tiene la llave para que no pase ninguna ley en el Senado y no la utilizaron Por un lado lo que vos marcaste es la necesidad de que haya una apoyatura social significativa a los movimientos que puedan derrotar al macrismo y por otro lado me parece no sé si todos van a estar de acuerdo que sin una candidatura de Cristina Fernández no se le gana al macrismo sin una candidatura Pero el kirchnerismo solo tampoco No, no, seguro pero sin la candidatura pero está midiendo 32 puntos con toda la parafernalia de los medios de comunicación En contra demonizándola Que hablan todos los días que se mandó una hipocresión 32 puntos en Provincia de Buenos Aires Es la candidata más votada y la que más moviliza eso no me cabe duda La elección se juega en la Provincia de Buenos Aires La madre como se dice vos tenés algún año más que yo es la madre de todas las batallas La elección fundamental se juega en la Provincia de Buenos Aires Sí, bueno también es cierto determina buena parte de la elección pero esa encuesta está hecha en Buenos Aires un 32% es muchísimo realmente no hay todavía una encuesta a nivel nacional tenés Córdoba tenés Santa Fe tenés los lugares en todos los lugares donde ganó el Macrismo en la última instancia Mendoza Córdoba ganó una segunda vuelta ganó Córdoba la segunda vuelta por amplísimo margen y el resultado fue que en una temporada turística que se la tuvieron que meter donde cada uno se la pudiera meter fue el fracaso más rotundo la temporada turística en Carlos Paz o sea toda la gente que votó Macri o una fracción importante hay una encuesta que dice que una tercera parte de las personas que votaron por Macri no lo volvería a votar o sea la gente saca alguna conclusión o sea el retraimiento del mercado interno no se puede solucionar con globos amarillos ni frases de Marcos Peña cuando dice que estamos viviendo la época más optimista de 30 años por lo menos el macrismo no puede crecer es cierto no puede expandirse con respecto al decrecimiento hace falta que impacte sobre el bolsillo pero también que la conciencia comprenda por qué porque una dinámica de ajuste del mercado interno damnifica lo segundo es más lento es más lento ahora ya hablaste de lo de Moreno desde otro punto de vista las presencias de Moreno en televisión por ejemplo esta última que fue esta tuvo mucha repercusión en el tema del intento bueno se acercó con este economista Tetás el posicionamiento con relación a las conductoras ¿ustedes creen que agrega algo o quita? tengo todas las versiones he recibido yo creo que hay cosas que hay que decirlas porque si no te dicen cualquier barbaridad Tetás y otros amigos que son de La Plata es un desastre el diario El Día de La Plata es un verdadero bochorno ¿más bochornoso que el Clarín? bueno están ahí están cabeza a cabeza compiten para ver quién daña en algún punto yo creo que se pueden cuidar en cierto modo las formas pero la agresión que se está recibiendo en el campo popular es muy fuerte no sé cómo la ven aparte lo que dice lo que dice Moreno yo primero vi a Moreno hablándole casi encima diciéndole vos sos un idiota y después vi todo el video a través de YouTube y realmente a Moreno lo pudrió la actitud de no podés ser economista y llamarte tetas ese es un problema de índole de filiación del chabón pero lo trataba como si fuera el panel entero de intratables no lo dejaba hablar le metía cosas que no tenían que ver con el área de Moreno entonces se pudrió se levantó y le dijo sos un idiota en televisión no tenés que perder nunca la calma yo tuve ocasión una vez de discutir en mi espacio televisivo con un tipo que era segundo o tercero un diputado que se llamaba Horacio Alcuaz y el tipo se ponía rojo de aire y yo estaba frío como un témpana eso en televisión es decisivo y hay que decirle a Moreno que no pierda la compostura pero Moreno es impecable cuando dice este gobierno le sacó la comida de la boca la migarquía le sacó la comida de la boca al pueblo por eso te hablan de un Moreno violento porque eso no lo quieren discutir eso son los cuestiones pero en buena parte de eso te queda invalidado por la forma en televisión hay cosas que no se deben hacer yo lo dije también no se deben hacer incluso creo que por ejemplo la contratación de Dalbón como albujado de Cristina Fernández Dalbón tiene la misma mecánica de Moreno yo lo vi en alguna entrevista en donde no cesa es decir me permite un segundito que le haga una pregunta y sigue era una mecánica que tenía una economista de la Gran Macro que era Fernanda Vallejos y la verdad que no da en televisión hay cosas que no se puede hacer cada cada medio tiene sus reglas qué sé yo vos no no te podés hacer un concierto de ruidos en la radio mientras otro habla por ejemplo una cosa es la radio verdad y otra cosa un escándalo de ruidos porque no da pierde hasta lo que está diciendo el que expone interés claro entonces incluye en esa línea de personajes a Luis de Lía por ejemplo yo bueno en el caso de Luis lo he visto también protagonizar vía telefónica o se hace el que no escucha o sigue para que no sea interrumpido incluso yo creo que Cristina Fernández también comete el error en el reportaje de Navarro en lugar de ser un reportaje es un largo monólogo interrumpido por alguna pregunta a la que ella tampoco le da mucha bola y sigue con su discurso y me parece que hay algo que justamente una de las cosas que se le critica con mayor o menor acierto yo creo que con acierto buena parte a Cristina es el el monologar igual creo que Moreno cautiva abajo donde no se miden las repercusiones por su autenticidad eso es muy valorado muy valorado tuvimos una discusión al aire donde él me dice ya no digas neoliberal me dice si oligarcas porque este es un gobierno oligarca discutimos un poco es auténtico una posición casi marxista te lo definió desde la clase social y no desde la ideología es auténtico eso yo lo valoro tiene cosas así Luis también aunque digan cosas distintas porque Luis dice esa beca de Banfield es decir tiene un sesgo sobre el diálogo interno del movimiento mucho más corto que el que tiene Moreno que abre el juego pero tienen esa autenticidad que les brinda un lazo directo con zonas que nunca van a verse anotadas en las encuestas en el caso de Moreno deberían mantener el contenido y de pronto darle un formato diferente pero no perderían un poco de sí mismo en realidad yo lo conozco personalmente no se deja mucho aconsejar o sea en parte es su personalidad se le suelta la cadena y aparte hay otra cuestión yo estoy de acuerdo con lo que dijiste vos Hugo que hay que cuidar más la forma pero demos cuenta de que el macrismo se manda a todas y no tiene tanta repercusión porque hay una mirada que es la que plantean la que plantean los medios Gabriela Michetti dijo en su momento que la Argentina tendría que el pueblo argentino tendría que vivir como en la India que es eso de que los pobres tengan celulares celulares televisores y nadie se preocupó por la forma usted lo dice con dulzura o sea acá hay una actitud de los medios que quiere subrayar amplificar resaltar los defectos formales de nuestro espacio fundamentalmente para no hablar del contenido de lo que decimos vamos entonces al contenido ¿cómo lo vemos? ¿cómo ven el tramo este que estamos viviendo? ¿cuál es el diagnóstico? y además ¿qué perdurabilidad tiene? traete al mayordomo de los locos sanos para que te defina la situación de este tramo esto va a durar mientras el PJ lo apoye cuando el PJ lo apoye se cae deje de apoyarlo se cae o sea la perdurabilidad futuro exactamente no la puede decir nadie pero en un escenario ¿vues decís que la clave es el partido? la clave siempre fue el PJ cuando perdió fue el PJ le sacó la poca gobernabilidad que tenía de la Rúa de la Rúa se cayó automáticamente también tiene que ver con el hecho de que de la Rúa castigó a la clase media que más lo había sustentado bueno pero el macrismo está castigando duramente a la clase a la clase obrera a los trabajadores en general así que por ese lado no va a tener mucho más apoyo y además en una actitud hipócrita dijeron que estaban contra el impuesto a las ganancias para ganar obreros el 10% 13% de la clase obrera que pagaba impuesto a las ganancias y después se olvidaron de cumplir la promesa no le faltó oportunidad de cumplir con los buitres de sacarle las retenciones a las mineras etcétera etcétera pero esa promesa de no castigar a los trabajadores con el impuesto a las ganancias se olvidaron me parece que hay alguna diferenciación con relación a lo que sucedía con De la Rúa en el sentido que allá los sectores medios habían se habían habían terminado oponiéndose muy fuertemente a los enemigos en cambio en este gobierno la bronca que en muchos más que bronca odio que despertaron en los sectores medios el kirchnerismo es una poderosa argamasa de la sustentabilidad del macrismo de alguna forma el gobierno es inteligente en el planteo cuando te dicen bueno nosotros tenemos que hacer el ajuste por la herencia y la herencia todos los males los pone ahí el ajuste es la herencia y además la herencia es que esta era una organización destinada a vaciar el pez es una organización que se creó ellos llegaron al gobierno bueno y tienen una cantidad de ejemplos que da cierta consistencia a ese tipo de razonamiento perdón creo que no creo que hay una potenciación mediática disparatada se está comparando un PBI de 330 mil millones con una valija eso aparte es una operación hemos entrado en la situación donde los medios dicen cualquier cosa está bien pero no cualquier indudablemente hubo una cantidad de hechos de corrupción exteriorizado en incrementos patrimoniales de secretarios y demás difíciles de justificar y además tenés ese caso emblemático de López con esa valija y todo lo más todo eso te da un panorama que para los sectores medios es importante y que además tenés la identificación de que estamos viviendo como estamos viviendo por la cantidad de afano que hubo esto no importa que no sea cierto lo importante pero es muy violenta la mentira es decir hasta ahora no es un elefante es una botella hay una diferencia porque si yo te digo esto es un sifón bueno está bien estamos dentro del rubro pero yo te digo esto es un elefante y el tipo se lo cree estamos para cuay yo creo que hay un problema psicológico que es que los medios consideran que cualquier afirmación va a ser creída eso es un tema a trabajar en la opinión pública bueno pero demos alguna explicación a el piso mínimo que tiene Macri alrededor del 45% y eso eso es una encuesta el piso mínimo que tiene Macri no pasa del 34% que sacó en la primera hoy hoy como gobierno Macri aquel era candidato hoy es gobierno ese gobierno hoy tiene pero te lo dan las encuestas las encuestas de los más distintos pelajes muchos le dan bastante más del 45% pero ponele el piso si después de 8 meses de haber realizado la cantidad de medidas más antipopulares de un gobierno democrático el tipo conserva el código te deje explicarlo no solamente por por las expectativas que aún tiene en determinados sectores de la población sino también por el odio que ha despertado el kirchnerismo en otros sectores que son justamente los que se puede hasta ahí vamos hasta ahí vamos yo entiendo lo que estás diciendo porque si no ojo que si no nos estaríamos engañando a veces creamos un microclima de los que pensamos más o menos parecidos yo no le doy mucha credibilidad a las encuestas ahora cuando todas incluso a las del mismo palo me dan una base de sustentación de este tipo bueno no tengo otra forma de medir yo no puedo a cuánta gente yo conozco para percibir lo que sucede a nivel nacional entonces la encuesta es un mal método pero es el mejor de los malos conocidos sobre todo cuando 8, 9, 10, 12 encuestadores te coinciden y son de distinto pelaje yo no quería dejar pasar vos tenés una observación internacional de fondo Raúl esto es circunstancial o esto es de proyección Brasil la Argentina esto es un momento de la historia o no, es una nueva ofensiva del imperialismo en América Latina ¿con qué volumen? un volumen considerable que todavía no podemos medir en su verdadera dimensión fíjate que Estados Unidos fuerza una baja del precio del petróleo para joder a Venezuela Rusia a Irán y provoca la falta de rentabilidad de empresas petroleras en el propio territorio de los estados como un acuerdo con Arabia Saudita cuando fue en la primera vuelta me dice un compañero va a ganar Macri y yo le dije mirá sería lo de menos que gane Macri porque para mí esto es el inicio de una ofensiva neoliberal una ola neoliberal en América Latina fijate Perú donde disputan la segunda vuelta Drácula y Frankenstein la hija de Fujimori y un neoliberal educado en universidades norteamericanas y la izquierda termina apoyando a Pedro Pablo Kuczynski porque considera que es el mal menor con respecto a Keiko Fujimori y en la primera en la primera vuelta la candidata del Frente Amplio le faltaron dos puntos que le quitó un candidato que estaba preso un jefe de gobierno que estaba preso y le sacó los dos puntos que le dicen poder y le permitió llegar a hacer una vuelta si hubiese sido otra Ollanta Humala en el sentido que hubiese desfeccionado como Ollanta Humala la candidata Verónica Mendoza no lo sé la difícil situación de la de la revolución bolivariana la casi segura destitución de Dilma Rousseff tomando en cuenta que no se le ha aprobado absolutamente nada y hay un tribunal internacional que ha declarado que no cometió delito esto habla de sin embargo el hecho de que todo esté asentado sobre el acuerdo con Arabia Saudita me da un tono relativamente precario importante pero limitado temporalmente no me parece una reforma estructural de fondo tan plena como la del 82 83 me parece que no se puede una frase de los años 60 no es sostenible el imperialismo es un tigre de papel que decíamos que un en imperialismo está vivo y está con mucha fuerza a pesar de estar en la crisis que está se encuentra con la oposición de Rusia es la primera vez que la pelea la disyuntiva yo nunca fui anticapitalista en términos estrictos la pelea capital productivo capital financiero se ve es la pelea de fondo por eso y bueno la mayor parte de los países están más cerca de la política del capital financiero que del capital pero China Rusia Irán China Rusia Irán algún otro ejemplo pero prácticamente toda Europa en América Latina la gran mayoría El problema es que el que adhiere a esa política se hunde ¿Qué? El que adhiere a esa política se hunde el que empieza a perder vigor en su peso internacional En Estados Unidos mismo se da eso pero sin embargo por ahora no veo condiciones para provocar los golpes mucho más fuertes a los partidarios del capital financiero ¿Consideran absolutamente descabellado suponer que en el 2019 una situación como la del panorama electoral del Perú pueda darse en la Argentina que tengas que si allá había que votar entre Keiko Fujimori o Pedro Pablo Kuczynki que tengas que votar entre Macri y Massa? Y si Cristina no se presenta y no gana la elección de la provincia de Buenos Aires ese es el destino el PJ lo gana Massa y esa va a ser la situación dos neoliberales disputando hay que recordar que la fuerza de Kirchner en el 2003 fue que era una alternativa frente al intento mediático de presentar la elección como una polarización entre Menel Milo en la Argentina el sistema de representaciones es importante no creo que los contenidos de un movimiento puedan habilitar a que un dirigente haga cualquier cosa se dieron algunos ejemplos el caso Menem es un clásico pero en general no es tan fácil es decir vos descartás un panorama de ese tipo yo creo que sería otro Massa no estoy hablando si Massa va de candidato al movimiento nacional tiene que hacer comillas concesiones a lo mejor del movimiento nacional para encabezar el camino pero como dijo Hugo en los movimientos nacionales y populares la cabeza decide todo eso lo dijo al principio de la charla de hoy Massa es un hombre de los Estados Unidos es un hombre tengo informaciones de que es un hombre que está ligado a la DEA así que no no podemos esperar que de Massa venga nada nada que pueda ser favorable al pueblo a pesar de que vos tenés tu simpatía con de Mendiguren me parece que de Mendiguren vos fijate que quería salir a defenderación y por un modelo productivo él que fue presidente de la UIA y había vendido a su industria en que manos quedó la representación que en su momento encaró José Vergil pero en el tema de Mendiguren yo no sé cuando estará en las fábricas porque vos a cualquier hora de la de la televisión bueno si no tiene fábrica ¿desde cuándo? ¿desde cuándo? para ser empresario tenés que trabajar en una empresa eso ya es antiguo a fines del siglo XIX Lenin decía que los empresarios a principios del siglo XX cortaban cupones pero tampoco parece lógico un empresario que sea figura televisiva que esté más es un de Mendiguren es un lobista no es un empresario es un lobista en el 2001 2002 vendió su empresa y era presidente de la sociedad rural la primera vez en la historia que el presidente de la sociedad rural carecía carecía de empresa tenía una marca vitamina yo creo que es muy fuerte la oposición social como para que haya solamente versiones liberales de candidaturas me parece que van a ir surgiendo otras opciones mirá Gabriel si queda tiempo yo te recuerdo que en el año 2003 cuando teníamos las heridas del neoliberalismo que nadie podía olvidarse Menem y López Murphy sacaron 40 y pico de puntos depende de cómo servía esa elección porque hubo un tipo de propaganda de Carrió otro tipo de propaganda de Rodríguez Sá otro tipo pero Menem y López Murphy sacaron ese porcentaje me parece importante señalar que la marcha del domingo ha sido realmente importante enorme muy interesante fundamental y que tres agrupaciones que no necesariamente tengan la misma orientación política se unen otro debate yo usaba ayer una frase de Frobert que me parece muy interesante ¿de Frobert dijiste? de Gustavo Frobert Gustav Gustav Frobert que decía que en el collar más importante que las perlas son el hilo y en este caso más importante del valor individual de cada una de las agrupaciones es el hilo que las son la seguimos la semana que viene